El fútbol moderno deja cada vez menos lugar para jugadores diferentes, que muestran magia sin importar el resultado. Uno de ellos decidió romper este esquema y apareció como la revelación del fútbol europeo esta temporada. Un jugador que ya es idolatrado en su club y cuyo nombre es conocido por el mundo entero, a pesar que pocos saben pronunciarlo. Para no tener dudas, dejemos que él nos explique. Mi nombre es Gvicha Kavaratschelya. De cualquier forma, seguro nos vamos a seguir equivocando. Así que va un pedido de perdón de antemano. Es él, Gvicha Kavaratschelya, quien vino de un país que pocos conocen para mostrar su talento en las grandes competencias. Esta es su historia. Kavara nació en Georgia, un país parte de la ex Unión Soviética, en una familia futbolera. Su padre fue jugador profesional en Georgia y Azerbaiyán, jugando de delantero. El hijo desde pequeño se dedicó al fútbol y ya se destacaba en todas las categorías donde jugaba, al punto que debutó en primera división del Dinamo Tiflis a los 16 años en el 2017 y convirtió un gol ese mismo año. Su jugador favorito era uno que también buscaba la fantasía siempre, el español Guti. Tanto en el Dinamo como en las selecciones menores de Georgia, su estilo era único. Tenía la intención de siempre encarar a sus rivales, buscando el uno contra uno en todo momento. Sacaba ventaja gracias a su altura, velocidad y capacidad de engañar a los defensas con sus enganches. Por una disputa contractual, cambió de equipo al Rustavi de la Liga Georgiana, donde jugaba de extremo pero más alejado del arco. Aquí ya se reflejaba su habilidad en los números, ya que fue el jugador con más regates por 90 minutos de la liga local, a pesar que solo tenía 17 años. También tuvo sus primeros minutos con la selección georgiana de menores, convirtiendo goles fantásticos. Este talento lleva a que sus vecinos en Rusia echen ojo al indescifrable Kvara. El primer equipo en apostar por él fue el Lokomotiv de Moscú, quien lo llevó a préstamo en 2019, cuando cumplió 18 años. Aquí jugó el primer semestre del año, ingresando como suplente y anotando un gol. A pesar que no jugó mucho, el técnico lo veía como un gran talento, pero decidió que no lo compraría y volvió a su club. Aquí fue otro equipo ruso el que vio una oportunidad, el Rubin Kazan. Su pase solo costó 600.000 euros, en lo que sería uno de los mejores negocios que hizo el club en su historia. Su debut sería ante su ex-club en Lokomotiv. Ingresó en el segundo tiempo y anotó el gol para empatar el partido, pero no lo festejó por respeto. En estos tiempos rotaba entre titular y suplente, pero demostraba en cada partido su potencial. Su lugar en el campo era de extremo por izquierda, donde encaraba las defensas para adentro y remataba con la derecha. En aquellas temporadas, su enfoque era más de gambetear y tratar de generar situaciones antes que culminarlas. Su máximo atributo seguía siendo regatear, terminando como el segundo jugador en esta categoría en la liga rusa esa temporada. Este rendimiento le permitió ganar el premio al mejor jugador joven de la liga rusa. Para la temporada 2020-2021, Jvica ya se ganó un lugar seguro como titular y no decepcionó. Volvió a ser el jugador con más regates por partido, superando por amplio margen a los siguientes en la lista. Anotó cuatro goles y dio cuatro asistencias, un número bajo pero que no tapaba su enorme talento. Estas actuaciones ya llamaron la atención de grandes clubes europeos, desde el Bayern Múnich, Juventus, Milan y el Arsenal, que estaban interesados en llevarlo como una promesa. A pesar de este gran nivel, no llegó una oferta que convenza al club, por lo que seguiría en el Rubin Kazan. En parte, esto se debía a su origen. Pocos clubes se animaban a apostar una gran suma por un jugador georgiano. En la campaña 2021-2022 mantuvo su nivel, siendo el segundo máximo gambeteador de la liga rusa y hasta logró un número pocas veces visto. Intentó 39 regates en un solo partido, ante el Rakow por la Conference League. Esta campaña fue interrumpida por la guerra de Rusia con Ucrania en marzo de 2022. Con la FIFA determinando que los jugadores podían liberarse de sus contratos, decidió volver por unos meses a la liga georgiana, al poco conocido Dynamo Batumi, apostando a jugar unos meses antes de dar el salto a un club grande en Europa en el mercado de verano. Su llegada causó furor en el país, con cada partido jugándose a estadio lleno solo por su presencia. El nivel que mostró era muy superior al de la liga, anotando 8 goles en 11 partidos y siendo nombrado el mejor jugador de la segunda mitad de la temporada. Con varios equipos europeos todavía sondeando, uno de ellos se adelantó, el Napoli. Firmó un acuerdo con el jugador en mayo por 5 temporadas, pagando 10 millones de euros al Batumi por su pase. Era un riesgo, ya que se convirtió así en el segundo jugador georgiano más caro de la historia, detrás del gran defensor Kakakalatze, quien fue fichado por el Milan en el 2001. Para la campaña 2022-2023, muchos esperaban que el Napoli tenga una temporada de transición. Su gran figura, capitán e ídolo Lorenzo Insigne, dejaría al club para ir a la MLS. En la temporada anterior, fue el tercer máximo goleador del equipo y su máximo asistidor. Así, Cavara, a los 20 años de edad, debía reemplazar a una leyenda del club. También vendieron a su mejor defensor, Khalidou Koulibaly, y dejaron ir a Dries Mertens, el máximo goleador de la historia del club. Pocos esperaban que el equipo pudiera pelear con bajas así. Los hinchas incluso realizaron protestas por las decisiones del club y su directiva. En los primeros amistosos, Cavara ya empezó a encarar a los defensas y anotar goles, pero la primera gran prueba sería su debut en la Serie A ante el Verona. Pasó con creces, anotando un gol de cabeza y dando una asistencia. En el siguiente partido, anotó dos tantos ante el Monza, unos golazos, delintando a los tifosis del Napoli con sus enganches, pases y ataques al área. En cada partido que jugaba, su capacidad quedaba más al descubierto, mostrando trucos nuevos y con las defensas sin poder descifrarlos. Una de estas fue la del Liverpool por la Champions League. Con Kvicha como una de las figuras, el equipo goleó por 4 a 1 a los gigantes ingleses. En el torneo continental, fue clave para que el Napoli gane su grupo, siendo el equipo más goleador de la fase. Tuvo otros grandes partidos ante rivales históricos, como el 5 a 1 ante la Juventus, donde anotó un gol y dio dos asistencias. Además de un show de gambetas y jugadas de todo tipo ante los defensas. El rendimiento que alcanzó fue impensado, dando un salto gigantesco en sus estadísticas. 14 goles y 14 asistencias en sus primeros 30 partidos con el Gliasuri. Su talento y gran entendimiento con compañeros como el delantero Víctor Ocimén, llevó al Napoli a casi asegurar su primer título de la Serie A luego de 33 años y a llegar a los cuartos de final de la Champions League. Hitos históricos para el club. En la Serie A ganó dos veces el premio al mejor jugador del mes. Primera vez en cuatro años que un futbolista gana más de una vez el premio en la temporada. Su dupla con el delantero nigeriano es una de las más letales de toda Europa, ya que se complementan de manera perfecta. Entre la potencia e inteligencia de Ocimén, con el talento y visión del georgiano generando todo tipo de chances de gol. Fue su juego mágico que le permitió ganar el apodo de Cvaradona, la comparación con el mejor jugador y máximo ídolo de la historia del club. También lo apodaron Cvaravaggio, en comparación al pintor. A diferencia de muchos otros talentosos, el estilo de Cavara genera una atracción especial para cualquier fanático del fútbol, más allá de solo sus estadísticas. Su rendimiento en estos años no solo se limitó a nivel clubes, también tuvo apariciones destacadas con su selección. Anotó 4 goles en las eliminatorias al Mundial de Qatar, convirtiendo ante las potencias del grupo como España y Suecia. Además fue la figura del equipo en la Nations League para que ganen su grupo en la Liga C y suban a la Liga B, la segunda más alta de todo el continente. Los georgianos pasaron de estar en el puesto 154 del ranking FIFA en el 2015, al puesto 78 hoy, el más alto en la historia del país. Esto en gran parte gracias al talento y a los logros de Cavarachkelia y sus compañeros. ¿Qué hace que el georgiano sea tan especial? Hay muchos atacantes con más goles, más asistencias y más títulos, pero ninguno lo hace de la forma que lo hace Cavarachkelia. Su principal característica es ser indescifrable. El propio Hritsa dice que su sello es jugar con libertad, ya que juega con el corazón. Esto se ve en la forma que gambetea a sus rivales. Si vemos la cantidad de regates intentados en las cinco grandes ligas europeas, Hritsa está en el cuarto lugar, detrás de megatalentos como Vinicius Junior y Kylian Mbappé, para muchos los dos jugadores más desequilibrantes del mundo. Puede encarar tanto para adentro con su pie derecho y también por afuera, usando su pie izquierdo cuando quiere. A veces abusa con las gambetas o encara a cuatro o cinco rivales a la vez, situaciones casi imposibles, pero es esa capacidad de buscar jugadas imposibles lo que hace que consiga resultados inesperados. Sus gambetas, unidas a su velocidad y aceleración, le permiten dejar atrás a cualquier defensor que no pueda cortar la pelota de forma rápida. Los rivales tienen que atender que Cavara no los supere por los costados, ni dejar pases libres que puedan aprovechar sus compañeros. Siempre tuvo la capacidad de gambetear a sus rivales, pero esta temporada le agregó mucha más eficacia frente al arco. Es por esto que es el sexto jugador en las grandes ligas europeas con mayor promedio de goles y asistencias por partido. Los únicos jugadores delante suyo son ídolos como Erling Haaland, Neymar y Lionel Messi, o definidores letales como su compañero Ozymen. No es alguien que usa el regate solo para show, sino que lo usa para hacer espacios y rematar al arco o buscar un pase para un compañero. Sus gambetas y ataques buscan el área rival en todo momento. Es el quinto jugador con más ingresos al área rival con balón, otra vez quedando en una lista donde solo están los futbolistas más talentosos del mundo en la punta. No es un jugador que busca el pase fácil y siempre encuentra espacios en las defensas para crear chances de gol. Es por esto que es el segundo futbolista en toda Europa que más chances de gol crea por partido para sus compañeros, solo quedando detrás de Lionel Messi. Esto además lo está logrando en su primera temporada en el fútbol italiano después de jugar por meses a un menor nivel en Georgia y con 21 años recién cumplidos. Es también versátil ya que se puede colocar más como enganche, jugando como distribuidor detrás de la línea de delanteros. Incluso puede hacer esto durante el partido, aumentando su capacidad de ser impredecible en la cancha. Su explosión en los torneos más importantes del mundo hizo que su valor saltase a las nubes. Hoy Transfermarkt le da un valor de 85 millones de euros, 75 millones más que el monto que pagó Napoli por su pase. Se habla de rumores que equipos como el PSG estarían dispuestos a pagar más de 100 millones por su pase, haciendo que su transferencia se pueda convertir en uno de los mejores negocios de la historia del fútbol. Su gran objetivo ahora es mantener su nivel. Existieron muchos jugadores que brillaron por una temporada y luego desaparecieron. El máximo logro de grandes futbolistas actuales, como Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y muchos otros más, es que repitieron sus actuaciones año tras año. Ese es el gran desafío para Cavara, en especial hacerlo sin perder su magia y juego casi anárquico. Incluso si mantiene sus números pero pierde su estilo, sería una derrota. Debe mantener su libertad y jugar con el corazón, como él mismo destacó, que era su forma de entrar a cada partido que jugaba. Para ustedes, ¿es Jvicha Cavarachgelia un talento único en el fútbol? Para conocer más a otro futuro gran jugador, hagan clic en este video sobre Alejandro Garnacho del Manchester United.